Y por esa calle vive la que a mi me abandono Su mamá tuvo la culpa, pues ella la desanimó Y por esa calle vive la que a mi me abandono Su mamá tuvo la culpa, pues ella la desanimó Ella lloraba Otro día por la mañana De un sentimiento Que ella guardaba Se agachaba, sorría, pensaría Que le rogaba yo Me creía con el ruego Ese tiempo ya se acabó Ay amor, ¿por qué me dejas así ingrata? Si yo te quiero de verdad Ay, ay, ay Y por esa calle vive la que a mi me abandono Su mamá tuvo la culpa, pues ella la desanimó Ella lloraba Otro día por la mañana De un sentimiento Que ella guardaba Se agachaba, sorría, pensaría Que le rogaba yo Que ella no le ruego Ese tiempo ya se acabó Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay